¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Alberto Vídeos Montes Estamos en un video más bueno Este video se ha titulado Whatsapp para tablet Android Bueno, yo lo estoy haciendo con una Tablet Alcatel One Touch Pixie Bueno, este Este es para todas las tablets, pero pues yo lo hago Con esta Bueno, únicamente es muy fácil y rápido Nos vamos a descargar La aplicación de nombre Aptoide Bueno, una vez ya instalada Aquí está Aptoide Ya la tengo instalada porque si Si está algo Si está algo en descargar Bueno, pero antes Activamos la opción Orígenes desconocidos Y listo Pero bueno, si ustedes no tienen Un explorador de archivos Les recomiendo Que lo descarguen Bueno, un explorador de archivos Que es un explorador de archivos Es esto Un este Una aplicación Que nos Ah no, esto no es Son las notas Esto Es un explorador de archivos Ahí donde está Perdón Aquí está Bueno, explorador de archivos Bueno, este me vino en la tableta Bueno, yo la voy a buscar En donde tengo mi descarga Ya regreso Bueno, aquí yo tengo la APK Este, le doy click Como podemos ver Aquí dice Aptoide Bueno Lo único que vamos a hacer Es darle En click En instalar Como les digo Si no tienen un explorador De archivos O orígenes desconocidos Activados Pues este Les recomendaría Que se descargaran Un explorador de archivos O que si no lo quieren Descargar Por muy poco espacio En las tabletas Pues este Descarguen Que diga Activo En los orígenes desconocidos Bueno, ya después De haber hecho esto Le vamos a dar click Acá Cuando nos haya abierto Eso Vamos a irnos A Top Y aquí está WhatsApp Messenger Después de esto Le damos en Instalar Como podemos ver Es la misma tablet Esperamos a que lo descargue Yo voy a pausar el video Porque esto Puede demorar un poco Ok Y como podremos ver Automáticamente Nos abre La página de instalación Luego de eso Le damos en Este Bueno Bajamos todo esto Y le damos en Instalar Como podemos ver Es la misma tablet Y ya estamos Instalando WhatsApp Esperamos a que instales No, perdonen Y como podemos ver Ya tenemos WhatsApp En nuestra Tablet Con Android Bueno Fue un video Bastante corto Denle like Compartan Suscríbanse Hasta la próxima Hasta la próxima